Los datos de la sonda Cassini de la NASA demuestran que los anillos de Saturno son relativamente nuevos. El 17 de enero de 2019 la NASA anunció que los anillos de Saturno son más recientes que el planeta y que se formaron de una luna que se acercó a Saturno y fue destruida por la marea gravitacional. Mientras el planeta gaseoso Saturno es 95 veces más grande que la Tierra, se formó hace unos 4.500 millones de años y los anillos son más nuevos, con una antigüedad de 100 millones de años. Es decir, que se formaron cuando existían los dinosaurios. Todo esto según el último análisis de los datos de la gravitación de Saturno medidos con la nave espacial Cassini. Las mediciones fueron obtenidas y recopiladas durante las órbitas finales y muy cercanas a Saturno en 2017, cuando se aproximaba al final de su misión. Para averiguar la edad de los anillos, los científicos necesitaban más mediciones para determinar la masa de los anillos. Equivale a poco más del doble que la masa de una luna de Saturno llamada Mimas, que mide 800 kilómetros de diámetro y que orbita a 180 mil kilómetros de Saturno. Ahora los científicos saben que hace más de 100 millones de años, Saturno tenía una luna que se acercó a menos de 130 mil kilómetros. Y al rebasar el llamado límite de Rocher, fue destruida. Es decir, la parte más cercana de dicha luna fue jalada gravitacionalmente con más aceleración que la parte lejana de la luna. Y el tirón gravitacional la pulverizó formando los anillos como ahora los vemos. Millones de pequeñas partículas de roca y hielo de agua que giran en sus propias órbitas y que fueron alineadas en la zona del ecuador de Saturno. La próxima vez que vea una imagen del planeta Saturno, recuerde que existía un tiempo cuando este planeta gaseoso no tenía anillos.